No las taranjas, las mujeres son como las taranjas Una sale dulce, otra sale maria, otra sale dulce, otra sale maria Y no son risos como el carnicero, y no son risos como el carnicero Se comen la panza y dejan los besos, punten la panza y dejan los besos Yo no lo como, yo no lo como, yo no lo como, yo no lo como Soncillo largo, a donde como, soncillo largo, a donde como Yo no lo como, yo no lo como, yo no lo como